El diputado Pablo González me había pedido la palabra. No, presidente, no había pedido la palabra, pero bueno, ya que me daba la palabra, voy a decir algo. Un gesto, lo que pasa es que lo tenía en la pantalla, seguramente se estaba acomodando en el auricular, pero se estaba agarrando la cabeza por lo que decía. Bueno, yo, nosotros ayer dimos nuestra posición fáctica y jurídica de por qué la viabilidad de poder sesionar así. Hay sí muy buena voluntad de los bloques que se van expresando en las comisiones que están confeccionando los protocolos. Pero creo que nosotros estamos dentro del marco del derecho. Me parece a mí, lo digo sinceramente, yo creo que acá hay un problema político. Porque en realidad muchos diputados fueron invitados de diferentes provincias a la capital federal. La diputada acá de la provincia de Santa Cruz, inclusive, que tuvo un accidente automovilístico, afortunadamente está bien, no le pasó nada. Viajaron a Buenos Aires, a mi modo de ver, innecesariamente. Con lo cual supongo que debe ser muy difícil, absolutamente difícil, explicarle a esos diputados por qué se los va a seguir a capital federal. Y después se firma digitalmente, el mismo día o el día posterior, este despacho de comisión. Así que, la verdad, le soy sincero. Yo, gestos de buena fe, ayer se habló mucho de la buena fe, querer hacer aparecer como que nosotros estamos forzando el reglamento, como que estamos llevando adelante con la firma digital algo que no se corresponde con la ley. Porque, cuando acá el trasfondo es, a mi modo de ver, me iba a decir ayer, pero la verdad que no lo quise decir. Pero, sinceramente, yo creo que el trasfondo, acá no hay un problema de interpretación del reglamento. Acá el trasfondo es pura y exclusivamente político. Porque tampoco la modificación del reglamento se va de forma presencial, cual fue el argumento que esgrimió ayer el otro bloque. Así que, bueno, esto, cuando tengo para decir, presidente, creo que hay voluntad de avanzar, insisto, de buena fe, en la modificación de los protocolos, pero acá no estamos haciendo absolutamente nada en contra de la ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pablo González.